A cuenta gotas siguen saliendo los datos de la Junta Central Electoral para las municipales y las congresuales en distintos puntos del país. Todavía ayer en el boletín, por ejemplo, el número 5 seguía fijo la Junta Electoral de Jánico, que de 52 colegios solo había computado uno, para que tengan una idea. Hay muchos colegios que le faltaban el 60, el 50, ahí está Santiago, está la provincia de Peravia, por ejemplo, que en el boletín 5 ni siquiera salía, en el sexto, perdón, hoy ni siquiera salía. Hay mucha lentitud respecto a este conteo. Vamos a ver una imagen rápida, yo creo que esa lentitud ha contribuido mucho para que haya problemas en algunas juntas electorales. Tenemos juntas electorales militarizadas, está la de MOCA, esta tarde una bomba casera tirada de las inmediaciones ha llevado a que esté rodeada la Junta Electoral de MOCA, también la Junta Electoral de Pedernales, donde hay problemas. Hay problemas también en la Junta Electoral de Higüey y, por supuesto, en Monseñor Noel. También aquí en el distrito, en la provincia de Santo Domingo, hay uno que otro local que han tenido que reforzar la seguridad. Así que llevamos un proceso sumamente lento, pero yo lo que veo es también que hoy mismo decía uno de los miembros de la Junta Central Electoral, Edi Olivares decía que aproximadamente 40% de los equipos en distintos colegios no funcionaron, que las elecciones solo se hizo con un 60%. Estamos hablando de unos equipos para los que el país gastó 31 millones de dólares, señor Zapete. Así es, tú no tienes unos resultados del último... Bueno, vamos a ver, sigue la delantera, lo voy a decir, para la Senaduría, la Senaduría del Seibo, la lleva el PRM, la Senaduría de Puerto Plata, que es José Paliza, la lleva el PRM, la Senaduría de San Pedro de Macorís, el Partido Reformista, como también la Senaduría de Valverde y el BIS, que se lleva la de San José de Ocoa, con Pedro Alegría, que era del PLD y pasó para allá. Después, las otras Senadurías serían del Partido de la Liberación Dominicana, conforme a los datos que ha entregado la Junta Central Electoral hasta este momento. Estamos hablando de la mayoría en el Senado de la República. Para los diputados, esa parte no está tan clara. Cuando usted entra, como no es tan segmentado y los diputados es preferencial, ya sabemos de algunos diputados que se declaran ganadores, pero en los boletines oficiales hay un enlace en la Junta Central Electoral y los que están en Estados Unidos, que nos están mirando, pueden entrar, Junta Central Electoral, entren al renglón transparencia y van a encontrar elecciones 2016, abren elecciones 2016 y van a encontrar todos los boletines. Lo pusieron más escondido, no podía estar, porque eso debía estar en la portada ahí. Recuerden que antes te ponían un mapa, tú entrabas en el pueblo y te salían los resultados. Eso ya no hay nada de eso. Ahora eso está escondidito por allá. Búsquenlo ahí en el área de transparencia. Mira, aquí nunca se va a saber, nunca se va a saber lo que pasó en estas elecciones. Nunca, nunca. Por ejemplo, es muy raro lo de los 3.000 técnicos. Sí, aquí no se va a saber qué fue lo que pasó. Dice Eddie Elivares y José Ángel Aquino que ninguno de los jueces, vía Jesús Félix que dijo, ninguno de los jueces, que no sea Roberto, sabe de los 3.000 técnicos. Yo me pregunto, 3.000 técnicos, ¿es posible que ningún medio de comunicación haya tenido contacto con uno? Con un solo, un solo que dé su testimonio de cómo fue que renunciaron, quién lo llevó a renunciar. Lo que, por ejemplo, cómo es que están fluyendo los votos y que sacó cada quien y que le aporta. Ellos arreglarán eso, pero lo que pasó en este proceso electoral no lo va a saber nadie. Nadie va a saber cómo fue que una buena parte de la gente que no apareció en la huella digital, ejerció el derecho al voto, ¿cuándo se reunieron para validar? Porque en las elecciones eso es lo que se hace. Si hay un tran, por ejemplo, a las 10 de la mañana hay muchas personas que no están apareciendo con la huella. Entonces se reúne, los delegados políticos lo informan a la Junta, la Junta decide y toma una resolución como pleno y dice se autoriza que la gente vote con su cédula si aparece debidamente en el acta y se emite una resolución, pero no. Aquí no se sabe qué fue lo que pasó. Aquí no se sabe absolutamente por qué se paró el conteo desde que comenzó un ratito y tiraron una tendencia hasta el otro día, tardísimo y nadie sabe por qué. El único que sabe de 3.000 técnicos renunciantes es Roberto. Las razones, quienes renunciaron, cómo resolvieron eso, el único que lo ha dicho es él, ni siquiera los otros miembros del Pleno de la Junta lo saben. Aquí no se sabe nada, solo que Danilo ganó con un 60 y que todos sus candidatos casi ganaron con un 60, eso es lo único que se sabe de esa Junta. Entonces hay cuestiones, por ejemplo, Roberto ha dicho hoy y parece que los medios de comunicación así se lo, ni siquiera lo cuestionan. Roberto Rosario ha dicho que hay seis muertos después de que se cerraron las votaciones y que eso fue debido al conteo manual. Que él lo dijo, que si no hubiese sido por el conteo manual esos seis muertos no ocurren. Y entonces uno se pregunta, ¿en qué manera? Yo no recuerdo en qué momento el Pleno de la Junta se reunió con los delegados de los partidos políticos y decidió paralizamos los, el conteo electrónico para iniciar el conteo manual, porque eso es una resolución. Si hay alguna dificultad en el proceso y es un órgano colegiado no es un colmado de Roberto, no es un colmado para vender, un colmadón para vender cerveza, no, eso es un órgano árbitro donde cualquier tipo de decisión que se tome tienen que participar los delegados políticos. Entonces, si hay un problema con el flujo de datos electrónicos o alguien lo objeta, entonces el Pleno se reúne y decide frente a los partidos políticos, bueno señor, en función de que esto se planteó nosotros vamos a paralizar aquí el conteo electrónico y vamos a comenzar lo manual. Eso no se hizo en ninguna parte, nadie sabe cuándo ni dónde. Roberto Rosario hizo eso y ahora dice los muertos son por el conteo manual. O sea, es algo que uno no sabe, o sea, es como somos unos bobos todos. La primera muerte que se comunicó fue antes de terminar el proceso electoral, todavía no se estaba contando. Los dos muertos de Yamasa fue un problema que incluso la familia ahora tiene miedo de identificar a los agresores porque dicen que se siente violenta. El otro inconveniente donde murió otra persona fue en un día donde estaba gente de Antonio Marta y el otro candidato a senador. O sea, era incluso antes del momento del conteo. Fíjate, yo no sé qué hubiese pasado si aquí no se cuenta manualmente. Según participación ciudadana... Es que aquí no se contó manualmente ni electrónicamente. Están contando manualmente. Aquí no la ha contado. Aquí están contando ahora todavía. Sí, no, aquí no se ha contado ni se va a contar. Tienen que contar. No, 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 no es que lo que van a contar. Ya ganaron. El problema con los equipos, una cosa es el nivel presidencial que apenas va como, y ver, 40% de las votaciones. Pero otra cosa muy diferente es lo que va a pasar con diputados, senadores y regidores. Oye, Zapete, hay comunidades donde el lío, tú sabes entre quiénes son, entre peledeístas. Recuerda que esto es voto preferencial. O sea, no es que un partido dice, no, 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 dame el voto, no, no. Es que los candidatos a diputados del mismo partido están muy atentos y están peleando por cuántos votos tuvieron dentro de su partido. Esto es una situación que, oye, le puede originarse el problema. Aquí no se va a contar nada. Esta fue una elección donde todo estaba contado antes de comenzar. Mira, 59% de los colegios tuvieron anomalías en los equipos electrónicos. 59%. Nosotros estamos diciendo, y eso se pasa a gracia. Tú sabes que yo estaba buscando los videos del proceso, por ejemplo, de captura de huellas dactilares. Aquí se modificó una cédula. Aquí se invirtió un dineral para que todo el mundo tuviera una nueva cédula. Y entonces, ¿qué nos decía el presidente de la Junta Central Electoral? Yo lo vi en un video recordando aquellos tiempos. Decía que en estas elecciones usted podría ir a votar y usted podría entrar a votar sin cédula. Porque con la huella dactilar ya tú eras identificado. Entonces, ¿tú te imaginas? No, esto es un desastre. Que fuera sin... Y él dice que el conteo manual fue el que motivó el acto. Pero 59% tuvieron problemas. Y hay 15% de los colegios electorales que no tienen cobertura, pero que se sabía de antes. Pero perdóname que yo nada más para terminar esto que tiene que ver el desastre. Miren esto. Siempre me acuerdo de Freddy cuando hablaba de meteorología que decía lleve su paraguas por si llueve y no lo lleve por si no llueve. Entonces, el presidente de la Comisión de Observadores de Andrés Patrana, de la OEA, oye lo que dijo, oye lo que dijo, que el proceso fue normal, pero con dificultades. Normal con dificultades. Dentro de las dificultades que se señalan, está el captador de las huellas dactilares que no funcionaba. ¿Eso es normal? Retraso hasta de 5 horas para el inicio de las votaciones. Normal con dificultades. Procelitismo político, induciendo al voto ahí en el mismo lugar de los huellas. ¿Eso es normal en Colombia? Denuncias de compra de cédulas, ¿verdad? Que caracterizaron ese proceso en los diferentes recintos. Eso es normal. No, él dice normal, pero con dificultades. Me recuerda a mí a Soraya Aquino, un país apagado, un país sin energía, como un país apagado. Un país sin luz. Y finalmente, y para que ustedes vean, que esto fue una cosa increíble, vergonzosa. Lo último que quería decir es, señores, nunca nadie, nunca nadie en toda la historia de un partido, había llevado a un partido de 47 a 5. Eso hizo Miguel Vargas. Eso hizo Miguel Vargas con el PRD. ¿Ustedes saben cuánto lleva el PRD, señores? 5.83, que había sacado 47 en las elecciones pasadas. Pero tienen puestos asegurados. Oye, pero debería como, o sea, debería sentir, porque en la historia va a quedar eso. ¿En manos de quién ese partido fue en solo de una elección a otra? Miércoles de 40 y tanto. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¡Gracias!